Ya nos mandaron trabajo, vamos a hacer un relajo No se me atravese nadie porque nos vamos Como rayos le brincaron, nada del año Nos fuimos en el comando, caímos de madrugada Nos bajamos a fumar con el de las granadas Nos estaban esperando, comenzó la batalla Nos fuimos en las iguales y todos lo hicieron garra Teblando el mundo de la pesquera Y la gente que acabamos leña de fuera Quieres quitarme la plaza, pero se la dieron leña Y aquí sigo siendo el jefe y se respeta Más de cien batallas llevo y no me han tucado